El Taekwondo ITF tiene su segmento en todos los programas de Simplemente Corrientes. La verdad que año 2015, 16, 17 son años con muchos proyectos dentro de nuestra asociación. En el 2015 tenemos exámenes, cursos, torneos a nivel provincial, regional y nacional obviamente y un torneo, un campeonato mundial en Inglaterra donde van a ir 6 competidores. Se están preparando intensamente. Intensamente, ya están trabajando conmigo la parte técnica, ya viene desde el año pasado haciendo trabajos técnicos obviamente, ahora estamos ajustando, en enero hicieron trabajo de pretemporada física y bueno, 5 pertenecen al club de regatas y 1 va en representación de una fuerza especial de Corrientes. Así que son 6 competidores que lo estoy entrenando y bueno, después de eso tenemos torneos en Buenos Aires, en Rosario, Misiones, Chaco. El 17, 17 de mayo no está todavía confirmado, hacemos el torneo de despedida a los que van al mundial acá en el club de regatas. El 6 de septiembre también nuestro 17º torneo internacional en el club de regatas, como todos los años con más de mil competidores. Calendario muy exigente. Muy exigente para el 2015 y el 2016 tenemos, en mayo del 2016 va a venir el Grand Master Wong Kwan Sun de Corea, el primer noveno dan de Corea, ya está confirmado que viene exclusivamente a Corrientes a dictar un curso de capacitación técnica para toda la Argentina, exclusivamente en Corrientes. Y bueno, te hablaba del 17 también, en el 2017 queremos hacer el campeonato mundial acá en Corrientes. Si ganamos la sede ahora en el mundial de Inglaterra se va a hacer el congreso mundial y nosotros nos vamos a postular, somos firme candidato. Si ganamos la sede, Corrientes va a tener el 2017 un campeonato mundial de taekwondo y tef.